Hoy tenemos al mejor presidente de la República, les duela a quien le duela. Ha hecho este presidente lo que nos hicieron en muchos años. Aquí vinieron a decir que no hay inversión en infraestructura. Quiero decirles que hace por lo menos 100 años no se había construido vías ni infraestructura para trenes. Que por años hablaron de un aeropuerto, pero el único que realmente lo hizo es Andrés Manuel López Obrador. Tema económico. El salario mínimo ha aumentado en forma muy importante. Eso no pueden seguirlo negando, porque los dementes son los que lo están negando. La locura es oír las partidas de burradas que vienen a decir aquí.